¡Hola a todas! Bienvenidas nuevamente al canal y si es la primera vez que pasas por aquí, bueno, me presento, yo soy Susy y el día de hoy en este video les voy a mostrar cómo hice este maquillaje y bueno, si les interesa saber cómo se hace, sigan viendo el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!